que onda mis inmortales estamos de nueva cuenta aquí con ustedes haciendo este vídeo les mando un fuerte abrazo ya saben háganme el favor de darle like si denle like a este vídeo compartanlo y si son nuevos bienvenidos suscríbanse y activen la campana de notificaciones como todos ustedes saben y como lo dimos a conocer aquí si en este canal porque tanto los promotores como jaime monguía todo mundo dio la noticia de que el combate de el mexicano sería el próximo 24 de abril esto en el paso texas un combate preparatorio porque quieren irse por el título de peso medio esta pelea estuvo buscándose también para que se enfrentar a jaime munguía a ganar y triple gigolovkin al final el kazajo no aceptó es la segunda vez que lo rechazan y pusieron de rival al polaco a más y suele que un rival decente a mí me gustaba porque ha enfrentado a boxeadores como de metros andrade a gabriel rosado a daniel jacobs y un boxeador calado un boxeador que nunca ha sido noqueado que aguanta que no tiene una pegada fulminante pero que realmente es decente para lo que se buscaba en este peso medio yo estaba tranquilo porque iba a ser una prueba difícil una prueba dura realmente los números hablan por sí solos y más es su leque realmente representaba hasta cierto punto un riesgo para jaime munguía sin embargo se lesionó si el día de hoy lo dieron a conocer a través de las redes sociales que jaime munguía se queda sin rival porque su leque sufrió una lesión no especificaron cómo fue y en qué parte del cuerpo sin embargo se cae esta pelea con el polaco ahora los organizadores son los que tienen que aprobar el al nuevo rival que va a enfrentar jaime munguía y tentativamente si tentativamente ya hay un rival que es un boxeador que no es tan joven tiene 28 años de edad tiene un récord de 20 triunfos 13 ganados por la vía del nocaut o sea que tiene un 56 por ciento de efectividad es más o menos de la altura de jaime munguía un metro 83 centímetros aproximadamente sin embargo es un boxeador estadounidense que no ha peleado realmente con boxeadores de buenos récords 17 9 17 3 28 11 24 18 4 tiene también ahí en su lista a varios mexicanos y él se llama Demetrius Ballard o Bayard es un boxeador que no tiene todavía en su lista algo que represente un riesgo para jaime munguía es cierto tiene un récord invicto sin embargo ya está veterano 28 años de edad sus peleas son a partir a partir del 2013 y su último combate fue el 5 de diciembre del año 2019 o sea que ya tiene un ratito inactivo y esto a mí no me gusta la realmente no me parece un buen rival para jaime munguía lo que queremos es verlo en frente de rivales fuertes yo quería más el suele aquí pero no se va a poder dar este combate por la lesión porque a mí me gustaría verlo con un rival que le exija los 12 rounds este boxeador polaco normalmente todas sus peleas se van a la decisión es un boxeador que como ya lo dije aguanta mucho que ha enfrentado a campeones del mundo está calado está probado tiene buena quijada y esto podría ser muy interesante se le podría complicar a jaime munguía pero no se va a dar esa pelea parece parece que todo apunta para que metan a demetrius ballard como lo mencioné esto siempre y cuando los promotores en este caso los organizadores del evento de su aprobación final no sé ustedes qué piensen yo creo que es muy difícil ahorita por las fechas estamos a menos de 20 días para que se dé este combate para que puedan meter a un buen boxeador que pueda exigirle a jaime munguía un boxeador como suele que nos daba la esperanza de poder ver a jaime munguía presionado jaime munguía que sacara la casta la experiencia que no se viera como muchos dicen que está verde todavía que no está listo para golovkin que no está listo para los carlos que no está listo para bueno para x número de boxeadores sin embargo no se va a poder dar el combate hoy se confirmó la lesión de el polaco y lamentablemente se tiene que esperar a que nos den la noticia de quién va a ser el nuevo rival para jaime munguía si es demetrius ballard creo que no me va a gustar vamos a ver el combate obviamente porque amamos el deporte porque queremos ver a jaime munguía en acción pero no es un riesgo es un joven que si no caos pero queremos a jaime munguía ver más acción de él verlo más presionado y no sé creo que no me va a gustar a mí en lo personal creo que necesitan ponerles a rivales que le exijan más si quieren verlo enfrente de un general triple y golovkin creo que se va a alejar más esta posibilidad porque el kazajo si de por sí está rejego y no quiere y exige mucha lana y pone sus condiciones ahora enfrente de este nuevo boxeador va a decir bueno creo que todavía no está listo para mí creo que no me va a exigir va a enfrentar a un plancito ya no va a enfrentar al polaco no vale la pena bueno esos son mis comentarios esa es mi forma de pensar mi forma de creerlo no me gusta la pelea sin embargo esperemos que sea otro rival y que no sea demetrius ballard ojalá que la boca se me haga chicharrón que no sea que no sea que no sea este rival pero que si es este rival ojalá que me calle la boca demetrius y que haga una pelea espectacular y que le exija a jaime munguía de lo contrario mi postura seguirá siendo siendo la misma mis inmortales dejen sus comentarios dejen su like díganos qué piensan de esto de que se cae el rival de que posiblemente elijan a demetrius ballard y que esto no ayuda en nada a jaime munguía y menos si va quiere enfrentar a genari triple g golovkin díganos en las redes sociales estamos en facebook en twitter en instagram si ahí estamos dando lata suscríbanse a nuestro canal si son nuevos les mando muchas bendiciones a todos ustedes espero que esta información les haya gustado yo me despido mi nombre es adelfo jarkin nos vemos o nos escuchamos en el siguiente vídeo hasta luego